La noticia verídica, auténtica, pero sobre todo, oportuna. Pues estoy constituido aquí bajo el puente siglo XXI en la ciudad de Irapuato. Pues estoy, estoy llevando hasta ustedes, amigas, amigos, pues una caravana de migrantes centro y sudamericanos. La caravana está integrada, me están informando por aquí, alrededor de dos mil personas que están, pues, bajo el puente siglo XXI aquí en la ciudad de Irapuato. Pues ellos van, ellos van con rumbo a los Estados Unidos, buscando, buscando cruzar la frontera a efecto, pues, de, pues, poder, poder mitigar y variar, modificar, pues, su forma de vida. Ellos vienen prácticamente huyendo de sus países de origen, en donde, pues, desafortunadamente, pues, la suerte no les ha sido muy favorable. Nos hablan de que hay tiranías allá en sus países y, pues, pues, ahí están, ahí están, pues, pernotando, pues, ahora sí, sobre cartones, sobre simples cobijas. Algunos, pues, pues, con ligeras casitas de campaña, pues, una situación, pues, penuriosa. Buenas noches, Dios los bendiga. Ahí están nuestros hermanos migrantes, que Dios los acompañe y que tengan la fortuna de llegar con bien a su destino. Muchos jóvenes, caray, miren, ahí están, jóvenes, caray, el futuro de sus países. Qué lástima que estén emigrando en busca de oportunidades que en sus países no lograron, pues, encontrar. Amigas, amigos mexicanos, aquí de Irapuato, de todo el estado, vamos a apoyar a esta gente, a respaldarlos. Son jóvenes y se lo merecen. Pues, ya lo vieron, amigas, amigos, pues, esta situación que prevalece con todos estos hermanos de Centro y Sudamérica, que, pues, están, inclusive, pues, observo, miren, hay muchas criaturitas, niños pequeñitos, que, pues, vienen acompañando a sus padres y que van, reitero, en busca, en busca de una vida mejor. Y veanlo, veanlo ustedes. Reitero, se me informa que son poco, poco, poco más, poco más de dos mil, de dos mil hermanos migrantes, que, pues, en este momento están haciendo una parada aquí, aquí en Irapuato, en lo que se restablece el funcionamiento de la empresa Ferromex. Hay que recordarlo, Ferromex, pues, paró su servicio. Le pedimos a Ferromex que vuelva a iniciar su servicio, para que todos estos hermanos migrantes, pues, puedan continuar con su camino, que puedan, si Dios Nuestro Señor se los permite, pues, alcanzar, alcanzar el objetivo que ellos tienen y que no es otro, pues, que llegar, llegar con bien a los Estados Unidos de Norteamérica. Y, pues, aquí las imágenes, personas que, pues, vienen, vienen navegándole, vienen sufriendo. Y, pues, reitero, hay de todo, hombres, mujeres, y muchos, muchos niños, y muchos, muchos niños. En verdad causa, pues, tristeza toda esta situación. Pues, que Dios bendiga a todas estas personas y los lleve con bien a su camino.